Bueno, 3 menos 11 más 4 menos 3 más 2. ¿Cuánto es esto? Pues primero, ¿qué se haría? Puedes hacer lo que hay dentro de los cuarentes. 3 menos 11, ¿cuánto es? ¿No? 8. ¿Cómo? ¿Qué empezamos? ¿Y esto es el número en cero? Terminará la ingeniería, le voy a puntar a 3 menos 11, 12. Menos 8 más. Y ahora hago este paréntesis. 3 más 2. Ahora hago el corchete. Me queda menos 8 más 4 menos 5. ¿Cuánto es? Y ahora, usando las propiedades, más seguido de menos, es que... Y menos 8 menos 1, ¿cuánto es? Muy bien. Siguiente. 7 menos 2, menos 2 menos 3 menos 5. A ver, 7 menos 2 5 Menos, abro por 7 2 menos, 3 menos 5 Ahora 5 menos 2 menos menos 12 6 más 2 Ahora hago 5 menos 4 1 Venga, siguiente 8 Menos, más 5 Más 7 Más menos 9 Yo lo primero que haría sería Menos más es menos Y Más menos es menos Ahora, 8 menos 5 Y 7 menos 9 Y 7 menos 9 A ver que le he tirado si te equivocas al calculador 7 menos 9 Y ahora Y ahora Más menos, menos Y 3 menos 2 1 Otro 9 menos, menos, menos 3 Cierra corchete Menos, abre corchete 4 Menos, más 7 Esto sería Esto sería Primero, menos menos Más Y ahora Menos más 9 más 3 2 menos 4 menos 7 9 Menos menos 3 3 Más 3 Y 12 más 3 15 Penúltimo 9 Menos 4 Más 1 Cierra corchete Menos 3 Menos 5 4 Más 1 5 3 Menos 5 Muy bien Entonces esto sería 9 menos 5 4 Y aquí Menos 2 Es más 2 4 más 2 6 El último Esto sería 2 más 4 menos 7 Bien Menos 7 menos 11 7 menos 11 No 7 menos 11 Menos 4 Bien Ahora Quedaría 2 menos 3 Más 4 2 menos 3 ¿Cuánto es? Menos 1 Menos 1 más 4 ¿Cuánto es? 2 minutes 1 3 4 6 7 7 9 20 20 20 21 9 21